Dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos Y escucha el coro que dice así Uno, dos, tres, uno, dos, tres Se baila aquí, se baila allá, se baila aquí por la madrugada Oye, te lo voy a enseñar pasito a pasito, poquito a poquito Primero, hacemos todos juntos el pasito de la Bibi Jawa Manos hacia adelante, movimiento de cadena de cintura que rigura Y dice, uno, dos, uno, dos, uno, dos, ahí Uno, dos, eso, uno, dos, ahí nada más Oye, luego estiramos las manos hacia adelante, movemos la cintura Y decimos así Se baila aquí, se baila allá, se baila aquí, ¿cuánto? Por la madrugada Y vino Se baila aquí, se baila allá, se baila aquí por la madrugada Y todo el mundo preparado para hacer este baile que dice así Se baila allá, se baila aquí por la madrugada Se baila aquí, se baila allá, se baila aquí por la madrugada Se baila aquí, se baila allá, se baila aquí por la madrugada ¡Vamos todos a bailar con la mujer más segura! ¡Vamos todos a bailar con la mujer más segura! ¡Vamos todos a bailar con la mujer más segura! ¡Te voy a enseñar un pasito nuevo! ¡Que yo sé que te va a gustar! ¡Si ya me puso en la vida, una amiga retosona! ¡Que trabaja con la realidad! Una amiga retosona que trabaja con la realidad ¡Es un bello muy sencillo! ¡Poniendo la cintura de aquí calla! ¡A la amiga retosona le gusta buenas tardes! Para mi carreros sonar, les gusta dar señales, dice El pasito a la biblija, o a señores 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 Se baila aquí, se baila ya, se baila aquí por la madrugada Se baila aquí, se baila ya, se baila aquí por la madrugada Se baila aquí, se baila ya, se baila ya Para mi carreros sonar, les gusta dar señores El pasito a la biblija, o a señores El pasito a la biblija, o a señores Vamos todos a bailar Y ahora en la cintura Que se baile sin volar Que el traigo de tu al Vamos todos a bailar Y ahora en la cintura Que se baile sin volar Que el traigo de tu al Y el pasito la dirija Que el traigo de tu al Que el traigo de tu al El pasito la dirija Señores, pa' aquí, pa' allá El pasito la dirija Señores, todo el mundo con el paso de la dirija El pasito la dirija Señores, bailando los ricos Bailando los bonitos El pasito la dirija Y como dice ahora caballeros Se baila aquí 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 por la mano Aplauso para ustedes Que se baila aquí Aplausos 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 Aplausos